Tal vez no sea eterno Este inmenso amor que te tengo Pregúntale a las estrellas ¿Qué sería de mí sin ellas? Solo Dios sabe nuestros destinos Si alguna vez te fueras A una ría primavera La vida continuaría Pero ya sin policía Dios es quien cruza nuestros caminos ¡Suscríbete al canal! Dios es quien cruza nuestros caminos Si alguna vez te fueras A una ría primavera El mundo no muestra nada A unos ojos sin mirada Solo Dios sabe nuestros destinos 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 Solo el corazón de nuestros pasos